Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a aprender cómo se dice almohada en inglés. Vamos a prestar mucha atención ya que la palabra la vamos a repetir varias veces así aprenden cómo se dice. Almohada en inglés se dice pillow. Vamos a escuchar la palabra. Pillow, 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 pillow. Y bueno amigos, como pudieron escuchar, almohada en inglés se dice pillow. Y bueno, eso fue todo. Espero les haya gustado y servido mucho la información. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.